...un acto para los periodistas y aquí hay ganas de nada con ellos, entonces vamos con la ley de salud. Muy buenas noches, para Fuerzas Armadas siempre ha sido un honor rendirle honores a quien honores merece, en este caso al licenciado don Eduardo Maldonado, quien ha sido acreedor al premio, al máximo galardón, Álvaro Contreras, que ha sido entregado el 25 de mayo, el Día del Periodista. Y en esta noche se está llevando a cabo una cena en honor a todos los medios de comunicación, de los diferentes medios de comunicación, de radio, televisión, prensa escrita, la web, y de igual manera, aparte de compartir y fortalecer los lazos de amistad, camaradería con los medios de comunicación, también hacer el reconocimiento de entrega de un presente, ¿verdad? ...al licenciado don Eduardo Maldonado, que ha sido acreedor a este máximo galardón del Álvaro Contreras, ¿verdad? Le agradezco, capitán José Cuello, y es que Fuerzas Armadas le entregará un premio, un galardón especial a don Eduardo Maldonado, por su contribución al periodismo informativo, veraz e imparcial. Don Eduardo Maldonado en este preciso instante ha llegado con su familia y está aquí en el evento, comparte algunas fotografías. Don Eduardo, luego de las fotografías, un gusto saludarle, solo le voy a quitar un minuto. Mire, a don Eduardo no le gustan mucho las cámaras, así para que usted lo entienda, pero hoy hemos visto que el periodista hondureño que ha venido se siente contento y han querido que usted venga y les acompañe, y cómo lo han recibido, y todos estamos felices porque aquí está, no cualquier persona, Eduardo Maldonado. No, agradecimiento a la institución castrense, porque nos hicieron una cordial invitación a este evento, que es para todos nosotros los periodistas, y con gusto hemos asistido, nosotros somos de los que creemos que, ¿por qué no estar aquí? ¿Por qué no estar aquí si todos los comunicadores también tienen como fuente la institución castrense? Que por cierto, están cumpliendo un papel importante en la democracia de Honduras. Don Eduardo, el ver a periodistas de otros medios que la gente pudiese llamar competencia, y de las nuevas generaciones, al mirarlo, pedirle una fotografía y un consejo, ¿qué lo hace sentir? Bueno, ¿para cuándo yo llegue a ese momento? No, lo que sucede es que hay que, siempre hay que ser el mismo, Bridell, usted no tiene por qué cambiar, usted tiene que ser la misma persona, no es la ropa, no son los zapatos, uno debe reflejar siempre, no perder el piso, es lo que yo le llamo, no perder el piso. Yo no tengo diferencia con ningún colega periodista, con nadie pues, y aquí estamos compartiendo, yo quiero agradecer a nombre de los periodistas, este enorme evento que han preparado para todos, sin excepción los periodistas, en un bonito lugar, bonita la actividad que está preparada, para acá, para todos nosotros los colegas, hay música en vivo aquí, es lo bueno de los militares que son disciplinados, y lo que hacen, lo hacen bien. Felicidades Don Eduardo, aquí compartiendo con su familia, el licenciado Eduardo Maldonado, hoy galardonado, un premio especial que le otorga Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto, Secretaría de Defensa, Policía Militar, por esa gran labor que cumple como periodista, por esa gran misión que hace informando al pueblo, por esa gran misión que hace en defender la libertad de expresión, y es que Mariel, quien mejor que nadie que usted para conocerlo, Don Eduardo es un maestro para nosotros, pese a ser el gerente propietario, Don Eduardo es un colega que nos enseña y nos ayuda, y mire, yo lo digo y no me da pena, vea esta corbata, yo uso las corbatas de Don Eduardo Maldonado, a mí quien me da las corbatas y los trajes, es Don Eduardo Maldonado, él con todos nosotros así es, y no solo con nosotros, sus colaboradores, sino con todos los colegas, Mariel, voy a finalizar con Nelson Sorto, aquí está mi amigo y compañero Nelson Sorto también, en HCH somos una familia, cada quien hace labores diferentes, Nelson, en 30 segundos, hoy se celebra de nuevo Don Eduardo Maldonado. Así es, aquí estamos compartiendo con amigos de las Fuerzas Armadas, y que bien que está nuestro amigo y jefe y director de HCH. Bueno Nelson, Mariel Arteaga con usted al set principal, que gusto saludarle, buenas noches, de nuevo felicidades colegas y felicidades a Don Eduardo.